Bueno Dice muy bien, el tiempo no es algo que se pueda parar Ni tampoco algo que con un pensamiento puedas escapar de la realidad Pero es que a mi me nace como ya no puedo cambiar Ayer recuerdo que de nuevo besaba a mamá Le hacía sonreír y a papá se sentía orgulloso de la vida que yo tomaba Porque era estudioso, no era aquel niño de la calle Es que dice una frase mamá, te nace, te crece, te hace Pero en realidad donde te creces es de la pura calle Llega y conoce la hermandad A veces quisiera regresar porque ya no puedo y olvidar Quisiera volver a ser ese niño que sonreía a diario No sé qué pasó, que alguien me dé un cuaderno para explicarme el día de hoy Porque mi futuro es una mierda, porque mi pasado una linda historia Es que el karma me está jodiendo, siento que ya no puedo más Recuerdo aquel niño lleno de amor Y ahora ya me paso con soledad a diario A diario el día de hoy El día de hoy con soledad y amor Solo siento como el tiempo pasa, pero muy lento avanza Por los problemas a mi familia decepcioné La verdad no sé qué me pasa Porque es que yo tanto cambié Porque es que tantas porquerías ya probé Espero que por esto mi familia me perdone Y es que no me di cuenta Cuando ya andaba fotorreando con la maleza Y siempre que salgo del cantón Mi familia por mi reza Y me dedica una oración Pidiendo que me cuide A donde quiera que vaya Y es que en esta vida nadie sabe lo que le va a tocar Mi inicio antes era estudiar Y ahora solo pienso en mi cuerpo anestesiar Solo pienso en mi cuerpo anestesiar Maldita sea la hora En que pecamos en esta vida Niño golpearía Ya no es que podría Tiempo no hay Ni para adelante Ni para atrás No hay una máquina que te haga ver tu futuro Es lo que nos pasa Por el mal camino Hoy estamos Malditos pecados Estamos pagando ¿Qué te la cagamos en esta vida, Jons? Simón, gracias a nosotros nuestra familia Como un río de lágrimas No puedes, aquí seguimos Firmes Sin tirar la toalla Hoy el tiempo lo queremos regresar Yau, es el Jasper El Blaster Michigan Records